¡G shareholders! ¡Garamos! 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 Que esta noche... ¡Ganamos la Cata! ¡Garamos! Hola mi querida gente de MI Sports Estamos aquí, estamos aquí Amigos, acabamos de llegar al estadio Al Bait Como la gente acá también en Qatar Lo hacen, miren el viento, miren el desierto Miren por acá Ustedes ya conocen el resultado Yo en este momento que no lo sé, acá es 1 de la tarde Espero haya sido positivo Sí, 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 estoy con toda la información Llegamos al estadio, les voy a llevar todos los detalles Desde los hinchas a las hinchadas Y acompáñenme, acompáñenme aquí Llegamos a ver Así es como empezaba nuestra aventura, queridos aficionados de MySports En este estadio que es uno de los que Está alejado de la mayoría Y que tuvimos un trayecto de más de 40 minutos Desde el centro de acreditación Ahí están viendo el desierto Toda la brisa que había Y también cómo se preparaba Qatar para este partido inaugural Y sí, nos encontramos con varias figuras Y aquí foto con el genial Puyol Y aquí estamos amigos Ay, dieron ese momento fan Me tomé foto con Puyol, amigos Mira, aquí está la gente Queriendo entrar No saben cuánta tierra tiene mi teléfono O sea, el desierto es real Aquí entre vistas de gente Qatarí Y bueno, veamos si podemos ingresar Para que todas las cosas salgan bien Así que vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Después de pasar el filtro, amigos Ya estamos acá en el estadio En este momento está ingresando la gente Que es de mantenimiento Los que van a trabajar Entonces aquí estamos nosotros también Que ya como estamos acreditados Hemos pasado Igual después voy a ir a mi zona de hincha Y bueno, aquí a la espera de toda la situación Pero wow Ha sido momentos loquísimos Y miren qué hermoso Es el estadio Albaid Les comparto información sobre este estadio Que tiene capacidad para 60 mil personas Tiene la forma de una carpa nómada Qatarí Y este estadio después del mundial Será desmontado y donado ciertas partes A otros países En desarrollo Actualización Estamos aquí Estamos ya yendo A ver, Ecuador Me tocó salirme ya de medios Estaba con mis compañeros Y ellos van a hacer un gran trabajo Sí, estoy patachompa Saben que no hace tanto calor Hace mucha brisa Entonces Está el estadio Veamos qué se logra Estábamos llegando Y nos encontramos también ya con hinchas Qatarís Poquitos ecuatorianos Y aquí les dejo con sus mejores reacciones Y cánticos Previo al partido inaugural Juanito Aquí estás presente Hola Saludos a todos los de la radio Saludos A ver, aquí también saludos para la red Hola Ecuador 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 Saludos para Milagro Eso, saludos Prognóstico Prognóstico Ganamos Prognóstico 2-0 3-0 3-0 ¿Usted? Ganamos lo que sea pero ganamos Claro que sí Gracias chicos Ecuador Ecuador mi país Ecuador Ecuador Una arenga ¡Vamos Ecuador! Ecuador 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 Ecuador! Que vive en Ecuador! Viva! Viva! Ecuador! 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 Esta también gente de Corea Saludos a la gente y bueno amigos ¿Qué tal les pareció este ambiente que acabamos de compartir? Miren este de aquí, el solcito que me acompaña. Creo que no le hace justicia el teléfono, pero mi país, el Ecuador. La verdad que me siento muy feliz. Y ahora sí ya voy a pasar los filtros para poder entrar y mostrarles un poquito del estadio. Estoy lista para compartir y inaugurar, primera vez en la historia. Y aquí está mi gente ecuatoriana, así que ya vamos a contarles más detalles. Pasamos varios filtros para poder ingresar al estadio y presentar nuestro ticket virtual o también en físico. Algo que me llamó muchísimo la atención era estas zonas de rezo para la gente musulmana. Los qataríes que tienen esta religión y de esta manera podían hacer sus actividades, su parte de oración y después ingresar al estadio para poder vivir la fiesta del fútbol. Ahí están viendo a varios ecuatorianos, a varios también qataríes y mucha gente del mundo que estaba en este estadio. Aquí lo conocemos por primera vez juntos. Un sueño completo, un estadio muy bonito que como les digo, tiene esta forma como de una carpa nómada qatarí haciendo alusión a toda esta gente del Golfo. Y veíamos su capacidad, bellísimo, muy bien decorado y todo listo para la ceremonia inaugural. Creo que íbamos a vivir con muchísima emoción y más aún porque estábamos con la gente ecuatoriana y nuestra ubicación fue de película. Estábamos en primera fila detrás de uno de los arcos. Esa mancha amarilla que veían en la televisión, ahí estaba yo. ¿Qué tal les parecía esa ceremonia inaugural? Para mí mi parte favorita fue la de las canciones. Ustedes quiero leerlos en los comentarios y vamos a seguir viviendo esta fiesta del fútbol. ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Cantar el himno nacional de nuestro país fue sin duda un momento único. Empezaba el primer tiempo, nos habían anulado un gol, todos estábamos un poco preocupados, pero después vino la revancha para Ener Valencia. Aquí nuestra reacción a lo penal. Así estuvo. ¡No puede, Valencia! ¡Vamos! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Vamos! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Bien amigos, aquí estamos, fue un gol anulado, el segundo que se entró de penal y el tercero que dejó un cabezazo y discutirá que está la gente, que está con amigos, que me encontré, hola amigos, ya saben, me hice bien el video sobre esto y ahora les voy a contar una historia de algo que tengo por aquí, pero bueno, todo lindo acá en Ecuador, resultando del Ecuador, todo lo que hemos gritado por no quedarme sin voz y estamos felices de estar aquí. Aficionados de MySports, así era como estábamos viendo el segundo tiempo que fue un tanto más calmado, Ecuador supo mantener su ventaja de 2 a 0, de hecho estábamos pidiendo junto a la hinchada un gol más y después los vimos de más cerquita que son las imágenes que les comparto, siempre respetuosos también a los derechos que tiene la FIFA, así que así vivimos, los sigo leyendo en los comentarios y bueno, se viene el próximo partido de la otra semana. Ganamos, gracias amigos por ver este video, vamos a seguir con más, aquí estamos con los hinchas, pero hasta la próxima semana, el próximo video, suscríbanse. ¡Queremos cerveza!